Hoy estamos desde el Corregimiento de la Loma Centro Minero del Departamento del Cesar. Tuvimos la presencia de la doctora Susana Mujamá, Ministra del Medio Ambiente, hablando con las comunidades aledañas al sector minero acerca de las problemáticas ambientales que se presentan en los distintos municipios y corregimientos de este departamento rico en minería. A continuación le dejamos la opinión de las asistentes al evento y por supuesto del senador Didier Lobo, y de la doctora Susana Mujamá, Ministra del Medio Ambiente. Escuchamos toda la historia dura, pero también de mucha resiliencia y de mucha esperanza que hay en esta zona y lo que nos comprometimos es a impulsar que se haga un plan integral para el desarrollo de esta región, pensando también en la posponimía. Vamos a cumplir la sentencia que nos lleva a que tengamos que organizar una mesa con la comunidad para el plan de cierre del proyecto y entender que salir de la minería de carbón es un proceso, pero que es un proceso que hay que hacer por las comunidades para ir creando otras alternativas económicas. Tienen un potencial ambiental increíble. Yo invito a la juventud que miren alrededor, que aquí vamos a estar como autoridades ambientales, como Ministerio de Ambiente, apoyando las iniciativas de reforestación, apoyando las iniciativas de la zona ambiental y apoyando estos ejemplos de los mismos campesinos que ya nos muestran que sí podemos vivir del bosque y no estar a generar una economía muy diferente con la riqueza de agua. Un llamado a recuperar estos puertos de agua degradados. Entonces me llevo mucha esperanza y creo que la clave aquí es que trabajemos todos juntos y juntos. Usted hoy nos dejó varios acuerdos que con el favor de Dios se van a realizar, pero queremos fecha, ministra. ¿Cuál, más o menos, en qué fecha o en qué momento se van a realizar todos estos acuerdos que usted hoy llegó aquí en el corregimiento de la Loma? Bueno, lo primero es que el 4 de octubre es el diálogo regional del César, a los que nos hemos invitado que todo esto que discutimos hoy se lleve allá para que empecemos a dejar eso como propuestas para el Plan de Desarrollo Nacional. Esa es la única forma de que eso pueda bajar en financiación y que se haga esta discusión. ¿Cuál es el futuro del César? ¿Estos cuatro años en qué debe invertir el Gobierno Nacional prioritariamente frente a esta situación? Y segundo, en un mes máximo tendríamos que citar esa mesa para el Plan de Cierre del Provejo con la comunidad y estaremos haciendo con el senador Didier una audiencia pública aquí en territorio donde vamos a hacer un balance del cumplimiento de las licencias ambientales. Eso también es otro compromiso, ya depende de la citación del Congreso de la República, pero esperamos que se haga durante estos primeros 100 días del Gobierno de Gustavo Pérez. La intervención no es más que la queja de la comunidad que se van, de cierta manera, acrecentando con el día a día. Hoy pusimos lo que sucede o lo que puede suceder con el tema de la desviación del caño para luz, que es una presentación que nos va a hacer de manera directa. Celebramos que el Gobierno Nacional, de cierta manera, descentralice estos ministerios y que permita llegar a estos pueblos y nosotros cara a cara a poder exponerles estas problemáticas. Le damos la gracia a la Ministra del Medio Ambiente y que nos permite, de cierta manera, dialogar no tanto con el Consejo Municipal, sino con los diferentes actores políticos y líderes sociales de este hermoso Congreso. Carlos, ¿te sentiste a gusto con los planteamientos que dejó la Ministra acerca de las propuestas que le hicieron aquí a lo largo del conversatorio? Bueno, celebramos eso también, que la Ministra, pues, atenta, tomó más notas y, de cierta manera, nos da unas respuestas positivas para que creemos que se materialice en todos los conversados por el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy quisimos escuchar a la comunidad, escuchar a los diferentes sectores, por eso mi presencia aquí, acompañando a la Ministra del Medio Ambiente, para poder recoger el sentir de cada uno de las comunidades, líderes, agremiaciones, asociaciones, mesas de trabajo, presidentes de juntas de acciones comunales, trabajadores de la empresa minera, ex-trabajadores. Yo creo que con estos insumos llevamos el panorama claro frente a la ruta que estamos construyendo. También me da tranquilidad escuchar a la Ministra cuando reconoce, que si bien es cierto que hay una política que la minería debe ir creciendo en estos temas, que se debe mantener, mientras se da un proceso de una transfusión energética, transfusión productiva en el eje minero, en el departamento de Chazar, y esto nos da un poco de tranquilidad, donde dice, si queremos minería, pero no así, sino una minería que sea justa, que sea equilibrada, y allí vamos a estar nosotros, desde el Congreso de la República, respaldando todas las iniciativas, buscando puntos de encuentro entre la comunidad, entre las empresas mineras y entre el gobierno nacional, para lograr que en lo que queda de minería, en este eje minero, se puedan reinvertir estos recursos de otra manera, y pueda haber una orientación a la transición energética. Cuando usted habla de una transición energética justa, ¿cuál es su posición ante esa falta? Aquí hay unos recursos que hay que explotar, hay unos recursos que hay que aprovechar, y que esas inversiones se den frente al tema agroindustrial, del tema productivo a través del sector agropecuario, a eso le llamo transición productiva, y una transición energética es el extractivismo hacia el sector productivo del sector agropecuario. Ya escuchamos los compromisos que hoy aquí en el corregimiento de la Loma, un municipio de El Paso Cesar, adquirió la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, lo mismo que del senador Didier Lobo, y por supuesto las personas de la comunidad quedaron muy contentas, y esperan que todo esto pueda llegar a buen término, y que muy pronto se pueda hacer realidad. Muchísimas gracias, y estén pendientes a todo lo que va a pasar, con todo lo que tiene que ver con el cierre de la minería, y con los acuerdos de la doctora Susana Muhammad, en el corregimiento de la Loma.